Desde el nacimiento de las primeras civilizaciones, los hombres situaron en el cielo la morada de sus dioses. Venían desde las alturas, quién sabe si desde las estrellas. Somos la propia respuesta a nuestra existencia, el eslabón perdido en la ciencia y la evolución. La herencia del pasado alimenta cada creencia con el nombre de un dios diferente a cada religión. La gente no quiere afrontar la muerte ni la ausencia de un paraíso en el más allá donde obtener perdón. La desesperación del ser humano nubla su conciencia y hace que la fe sea el camino de la salvación. La creación solo es una suposición sin pruebas como Adán y Eva, es solo una interpretación. El Génesis es trajo de escrituras de Sumeria y nuestro origen solo es fruto de una manipulación. Sufrimos la invasión a la Tierra, estuvieron aquí antes de que el Homo Sapiens sufriera una alteración. Dotados de sabiduría por los Anunnaki, ubicaron los planetas y cada constelación. Cuando la tecnología no existía miles de años atrás, mi intervención es de cirugía cerebral. Maquinaria de precisión cortó cada piedra en grise, tres pirámides representando el cinturón de Orión. Desde Oriente al Imperio Maya conocían la predicción, desde un eclipse, una estrella distante, una alineación. Vivimos engañados y hay vida en el exterior donde la ocultación es el motor de la conspiración. Es la huella de los dioses del pasado, la historia perdida que en los años se ha enterrado. No estamos solos, hay evidencia en la Tierra, alguien nos ha visitado, déjate un legado. Es la huella de los dioses del pasado, dogmas y creencias que la humanidad ha reingado. La ciencia busca respuesta a nuestra existencia, dentro de nuestro ADN codificado. En las más diversas culturas existen cientos de mitos similares sobre una inundación universal que acabó con una avanzada civilización planetaria. Todo lo que crees se pudre, construyo el camino, enigmas de la creación, a dónde vamos, de dónde venimos. No nacimos desnudos en campo inhóspito, tenemos un papel escrito dentro del plan cósmico. El eslabón terrestre, el rostro desidonea, las siete dimensiones, la expansión de la pangea. Vivimos en la espalda de un reclín mientras bucea, venidos del más allá, aterrizan en tu azotea. Vimos un fragmento de la peli, creamos el resto antes de lo grande, claciares, la vida es esto, es. La creación y sus teorías, la tierra y su censura nos condena siempre en las noches frías. La vida y sus orígenes, los restos de Atapuerca, las cabezas gigantes que dejaron los Olmecas. Centrados en lo que nos dice el profesor de historia y olvidamos los siglos atrás. Se esconde en Lemuria, el sol salía por donde y se pone, escritos de Platón que tus teorías descomponen. La Atlántida se brinde, hemos visto su paisaje, las líneas de Narca y sus pistas de aterrizaje. El mito del dorado, ciudades en el olvido, los hijos del Edén son los hechos que yo consigo. Con los ojos vendados en busca de la reacción, es la huella de los dioses culpables de la creación. Es la huella de los dioses del pasado, la historia perdida que en los años ha enterrado. No estamos solos, hay evidencia en la tierra, alguien nos ha visitado dejando un legado. Es la huella de los dioses del pasado, dogmas y creencias que la humanidad ha arraigado. La ciencia busca respuesta a nuestra existencia, dentro de nuestro ADN codificado. La ciencia busca respuesta a nuestra existencia, dentro de nuestro ADN codificado. Gracias.